Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.244 del 29 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín, auspiciado por Gana. Super Chant es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 7, 0, 5, 5. Repito, el número ganador es el 70, 0, 5, 5. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.